Tropicales en Barcelona, ayer 24 grados, hoy se supone que habrá unos 25, o sea todavía más y a pasar mucho calor durante las horas de dormir durante el día, pues a refrescarse o bien en la playa o bien en la piscina en unas piscinas en las que se permite el uso de tobles. El Ayuntamiento de Barcelona ha asegurado que en todas las instalaciones municipales de la ciudad se puede hacer tobles y que sancionará a las empresas que las gestionen que no permitan a las usuarias hacerlo. Así que a disfrutar de la piscina y de la playa como cada uno crea conveniente. El que quiera que lo haga y el que no que se tape. Cada uno es muy libre de hacer lo que quiera. Que nos dé el sol a todos y que cada uno decide a dónde le da el sol. Todo el mundo es libre de ir como quiera, si se siente a gusto uno ir en tobles, pues adelante. En la playa todo el mundo hace tobles y no veo por qué en una piscina tiene que ser distinto. Que todas las piscinas se unifiquen en sus normas y a luego cada mujer que elija lo que quiera hacer. Es una cosa natural en el cuerpo y no me parece nada que pueda ser prohibitivo.